Esto es un mensaje para deciros que esto es un directo resubido de Twitch, ¿vale? Voy a estar haciendo directos en Twitch, hemos empezado una serie con el Borussia Dortmund y bueno, pues más adelante pues iremos seguramente haciendo otras temporadas con otros equipos y más cosas en Twitch. Mi canal de Twitch en la descripción, te tenéis por ahí publicaciones donde os redirecciona a ese canal y nada, pues como digo, esto es un directo resubido, así que bueno, interpretad que es un directo y por eso quizás pues no es tan dinámico como puede ser un vídeo de modo carrera normal. Así que nada, espero que os guste, si queréis más dejádmelo en comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Qué pasa, Crux? Bienvenidos, bienvenidos a este directo de modo carrera en Twitch, ya sabéis, Borussia Dortmund. Llevábamos tiempo sin hacerlo, ¿no? ¿Cuándo fue el último directo? ¿El lunes? Fue el lunes creo, ¿no? Sí, sí, fue el lunes. El lunes fue el último directo, ¿sabéis que estamos haciendo lunes, miércoles, viernes, domingos? Y claro, el miércoles tuvimos modo carrera en Madrid en directo y por eso no tuvimos directo de esto. Así que nada, bueno, continuamos hoy con la serie, ¿vale? Continuamos con el Borussia Dortmund, tenemos aquí la segunda temporada y quería ver... Estaba intentando aquí recordar una cosa, y es el tema de los fichajes gratis estos que hice. No, en serio, no me acuerdo, tío. Quedamos en que iba a fichar cuántos jugadores eran, ¿tres jugadores? No lo sé, estaba ahora mismo repasando aquí cuántos jugadores gratis había fichado. Estracosa es uno. Tenemos a Estracosa, que es uno. Tenemos a Orbelín Pineda, que es otro. No sé si tenemos... me estoy dejando jugadores. A mí me había mirado antes, teníamos a Braimi. Braimi también. Y ahora mismo no lo sé. ¿Quedamos en que íbamos a fichar tres jugadores? Creo que sí, ¿no? Creo que tres jugadores, ¿no? Sí, sí, tres, me dice ahí Ferlezcano. Vale, pues sí, creo que eran tres. Vale, son tres y son Estracosa, Braimi y Orbelín Pineda, los tres jugadores que tenemos. En fin, vamos a continuar hoy con la serie, ¿vale? Vamos a meternos en mercado de traspasos. Y vamos a ver que... Bueno, de hecho estamos ya metidos, ¿no? Digamos, en este mercado de traspasos. Y vamos a entrar ahora ya a tope con todo. Ya fichamos un jugador realmente en el anterior directo, además de estos que vinieron gratis. Y es Fabiño. ¿Vale? De los gratis, de momento Braimi es el único que tiene el sitio titular. Tenemos Estracosa que es suplente y Orbelín Pineda que, bueno, está ahí como reserva. Se podría llegar a vender. Bueno, no sé si lo conseguiremos vender. Y como fichajes ya de esta temporada, pues tenemos a Fabiño que sí que es titular. Esto es de momento lo que tenemos. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos bastantes jugadores transferibles. Vamos a entrar al centro de traspasos y lo vais a ver. Que hay bastantes, bastantes jugadores por aquí para vender. Kagawa, Hitz, Gotze, Delanyi, Rode, Toljan, Wolf, Valerdi, Kerr, Bakir, Bafonta, Mathius y Pazlak e Isaac como cedibles. Bueno, pues aquí están todos los transferibles que tenemos. No son pocos. No son pocos, ¿vale? Eso es una realidad. Tenemos aquí también a Dele Alli. Y ahí se va a quedar Dele Alli porque todavía... Bueno, todavía. A ver, tenemos 120 millones. Podemos fichar a este jugador por presupuesto. Pero creo que es algo que de momento no vamos a hacer, ¿vale? Ya fichamos a Fabiño. Y yo creo que ahora mismo habría que esperar un poco. Aunque el fichaje de Dele Alli es un fichaje que puede ser bastante bueno. Es un jugador que es joven, 23 años, tiene ya 87 de media. Y realmente es un jugador que es mejor que nuestros centrocampistas actuales. Y que además va a ser bastante mejor en el futuro. Tiene un aumento de potencial. ¿Dele Alli te sirve en todo el medio y ataque? Pues sí. Dele Alli es un jugador bastante interesante. ¿Vale? Dele Alli es un jugador interesante que se podría fichar. ¿Cuánto podemos esperar por él? No lo sé. Vale, creo que lo de Dele Alli está negociado este mismo día 4. Vale, hay que esperar. Todavía hay tiempo para negociar por él, ¿vale? Todavía hay tiempo para negociar por él. Y si podemos esperar ese tiempo, lo vamos a hacer. Vamos a mirar también Wichel y Koke. Wichel y Koke están al máximo, ¿verdad? Sí, están al máximo. Wichel tiene ya 30 años. Y claro, si fichamos a Dele Alli, pues este jugador evidentemente va a salir. Y realmente podríamos también vender a Koke y traer otro centrocampista más. De momento Koke no lo voy a poner en transferible. Sí a Wichel porque tiene 30 años. Y en caso de fichar a Dele Alli, pues sería el jugador que saliese. Y después con el dinero que tenemos, de momento no vamos a entrar en ningún fichaje porque tenemos ahí el de Dele Alli. Podríamos entrar al menú de plantilla e ir mirando por posiciones los jugadores que nos sirven y los que no, pero creo que ya lo hicimos. Es que realmente... Ahora mismo solo habría que mirar para mejorar. Porque de los suplentes realmente yo no quitaría a nadie. Bueno, sí a Gozze, pero el sustituto de Gozze es Sergio Gómez. El resto de suplentes se pueden quedar perfectamente. Y en cuanto a los titulares, más que quitar a alguien, lo que se podría hacer es fichar a alguien mejor. Y entonces sí quitar a alguien. Fichar a alguien mejor, por ejemplo, del delantero centro. En vez de Paco Alcácer, pues podríamos traer a un delantero mejor. Un Timo Werner o algo así. ¿Koke solo llega hasta 85? Sí, la verdad es que el caso de Koke es curioso, ¿no? Es un jugador que no es demasiado mayor. Koke tiene 26, ¿no? Koke tiene 26 años, pero no sé. Ella no le pone más de 85 de potencial. No sé, ella no ve que vaya a subir más. Que vaya a ser mejor de lo que ella es. En fin, hablábamos del puesto del delantero centro. Quizá el fichaje ahí podría ser el señor Timo Werner. Timo Werner, delantero alemán, de la Liga Alemana. Y bastante mejor que Paco Alcácer. Vale, podría ser la opción. De momento, lo vamos a meter en lista, pero no es una prioridad, ni mucho menos. Lo vamos a meter en lista simplemente para tenerlo por ahí. Pero sí que es una opción. Es una opción bastante clara fichar a Timo Werner. Tiene 85 de media. Ahora mismo no tiene mucho, pero tiene 87 de potencial. Ya solo con la media que tiene ahora es mejor que Alcácer. Y además va a seguir siendo mejor que Alcácer, ¿no? En un futuro. Pero yo ahora mismo lo que haría sería esperar. Tenemos ahí a Dele Alli negociado y yo creo que podríamos llegar a fichar a Dele Alli, ¿eh? Yo creo que sí. Por cierto, tengo ya internet por cable, lo que es una maravilla. Y lo que nos va a permitir que el directo no se caiga ni una sola vez. Hola, bienvenido a Lienan Zapata. Dele Alli puede ser tu delantero centro. Yo a Dele Alli lo veo más centrocampista. Más centrocampista que delantero centro. Negocio y mira cuánto te sale. No, no creo que haga falta negociar. Podemos ficharlo, ¿vale? Ahora mismo hay presupuesto para ficharlo. No hay que comprobarlo. Oferta por Paslak. Creo que este jugador lo teníamos cedible. Pero vamos, que tiene 80 de potencial. Tampoco es un potencial aquí extraordinario. Si me pagan bien, si me pagan bien, que se lo lleven. No es... No lo tengo transferible. Es uno de los jugadores que tengo cedibles. Pero si se lo quieren llevar traspasado, que se lo lleven, la verdad. Vale, día 6 de julio. Estamos deseando iniciar la negociación de contrato. Quiere decir que antes del día 10, creo que tenemos que haber firmado ya a este jugador. Y esto es lo que ya teníamos antes. Vale, creo que antes del 10 tenemos que haber firmado a Deleari. De todas formas, voy a avanzar otra vez. Vamos a guardar a día 7, ¿vale? Vamos a guardar a día 7, por si acaso. Y ahora guardaremos a día 8, por si acaso. Vale, no quiero perder esa negociación que tenemos con el Tottenham. Vale, tenemos un mensaje que es... Asraf, que quiere jugar. Pues vale. El 9 debe ficharlo. Sí, puede que sea una posición importante, la verdad. Es probablemente una posición importante. También os digo, es otra posibilidad fichar un extremo derecho, poner a Brahim en la izquierda y a Royce delantero centro. Es otra posibilidad, ¿vale? No tiene por qué ser un delantero centro. Puede ser un delantero centro o puede ser un extremo derecho o extremo izquierdo. Vamos a intentar que no sea, que Royce y Brahim pueden jugar ahí. Vale, tenemos partido contra el Manchester City. Vamos con nuestro once titular a ver qué tal. ¿Subió Alcázar de media? Sí, bueno. Ha subido, está claro que ha subido. Está en 84. Su potencial es 85, que bueno, no es mal potencial, pero claro que... Estamos intentando mejorar el equipo. Y para mejorar el equipo pues hay que prescindir de algunos jugadores. En este caso Paco Alcázar. Que sí, que marca igual Alcázar, que está muy bien, pero... Creo que hay que prescindir de él, igual que hemos prescindido de Lani, ¿no? O bueno, que queremos prescindir de Lani. Está transferible, pero de momento no lo hemos vendido. Koke marca el cuarto, 4-0 ganamos al Manchester City. Bueno. Tenía bastantes suplentes, ¿eh? No hay que... No hay que venirse arriba. Trae a Kane. Hombre, creo que ahí se te va un poco, ¿no? No, creo que ahí Harry Kane... Harry Kane es otra cosa. Harry Kane es otra cosa, tío. Harry Kane es otro nivel. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Dos mensajes. Informe sobre Havertz. Havertz era otra opción interesante. Aunque quizá no para ahora. Para suplente igual sí, ¿eh? Para suplente podría estar muy bien, pero... Vamos a centrarnos primero en fichar jugadores que sean titulares. Estamos a día 8, vamos a guardar. Vamos a ir guardando, ¿vale? Vamos a ir haciendo pequeños guardados por si acaso. Vale, por si acaso. Un tal CR7. Un tal CR7 está complicado. Vale, acuerdo para la venta de Passlack, casi 4 millones por él. Venga, que se lo lleve en Nápoles. Que se lo lleve. Liberamos una ficha, nos quitamos un jugador que, bueno... Lo íbamos a ceder. Pero no iba a llegar a nada. No iba a llegar a nada. Simplemente lo estábamos cediendo para alargar su venta. Para venderlo cuando tuviese algo más en media. Vale, partido contra el Barça en este torneo. Vamos a guardar el día antes, por si acaso. Porque creo que el día 11 ya... Creo que el día 11 ya no vamos a poder negociar con Dele Alli. De hecho, acabo de guardar partida. Vamos a negociar ya por Dele Alli, ¿no? ¿Estáis de acuerdo en qué fichamos a Dele Alli? A mí me parece un buen fichaje, ¿vale? Vale, refuerza en centro de campo. Puede jugar de delantero, aunque no es mi idea que juegue arriba. Y creo que es un buen fichaje. Es un buen fichaje de presente. Porque tiene más media que mis centrocampistas. Y sobre todo también de futuro. 23 años, 90 de potencial. Creo que Dele Alli es una opción muy buena. Por cierto, mañana tenéis el vídeo de... De presentación, digamos, de la serie de suscriptores, ¿vale? Del S de Spectres. Mañana tenéis ese vídeo de presentación y ahí os explicaré cómo participar de la serie. Vamos a por Dele Alli. Hemos guardado antes, así que... Vamos a por él. Problema. A ver, problema. Sí, problema es que nos quedamos sin presupuesto. Ventaja. Bueno, que tenemos que vender varios jugadores. Bueno, eso no es una ventaja porque conocemos este juego. Pero bueno, hay que vender varios jugadores. Así que en principio vamos a llegar a tener presupuesto en algún momento. Vale, va a cobrar bastante menos que en el Tottenham, cosa que me gusta bastante. Y Dele Alli, que es el nuevo fichaje del equipo. Bien. Bien. Vale, Dele Alli, nuevo fichaje del equipo. Y en principio es lo que decía antes. Yo creo que el que va a ser Lady del 11 es Witzel. Vamos a quitar a Witzel del 11 porque es que al final es medio centro defensivo como Fabinho. Y tiene 30 años. Coque tiene 27, puede tener más recorrido. Y Witzel quizá no empieza a bajar hasta los 32, pero... Hombre, si miramos un poco al futuro, pues Coque va a durarnos más. Es evidente. Vale, pues estamos bastante bien. Royce de Capitán. Vale, lo iba a poner yo, pero se ha puesto solo. Y Dele Alli, que es el nuevo... Es el nuevo centrocampista. Ponle el 10. Nada, el tema de los dorsales lo he explicado muchas veces. Yo lo tengo controlado de una forma y... Y así se van a quedar. Siempre. En principio. Vale, pues vamos a avanzar. Allí vemos a Dele Alli, que va a debutar. Va a debutar contra Barça. Vamos a ver qué tal. Vuelve a jugar de Raní por... Porque Fabinho está con la selección brasileña. Está jugando a la Copa América. Igual que en el Barça están Messi y Suárez fuera, por ejemplo. Juega Todivo en el Barça. Míralo. Todivo, ¿qué potencial tiene en esta actualización? 80 de potencial. Es un potencial muy flojo, eh. Potencial muy flojo, eh. Igual después Todivo acaba siendo aquí una superestrella mundial. Y titular indiscutible en el Barça, pero... Ahora mismo, en FIFA 19 y con la actualización de marzo... Todivo tiene 80 de potencial. Vale. Tenemos un par de mensajes. Oferta de cesión por Isaac. Vale. Era el único jugador que íbamos a ceder porque a Pazlac parece que lo vamos a vender. Oferta de Sasuolo. Bueno, quizás de Sasuolo no sea el mejor equipo, pero vamos a aceptarlo. Y por aquí, Dahoud. No, Dahoud no lo voy a vender. Dahoud no está en venta. No está en venta, no, no. Es un jugador que puede tener recorrido. Al menos en el equipo suplente. Benjamin Mendy, el PSG, no. Mendy tampoco está en venta. ¿Cuánto presupuesto tenemos? Poco. Tenemos poco presupuesto. Pues hay que esperar. Hay que esperar a vender. Hay que esperar a vender y en cuanto vendamos un jugador, pues iremos a por un delantero, yo creo. Yo creo que sí, ¿no? Lo siguiente debería ser un delantero, ¿no? ¿Qué opináis? Lo siguiente debería ser un delantero y yo creo que Timo Werner es el que está ahí en cabeza. Voy a mirar otras opciones, ¿vale? Para el puesto delantero, pero yo creo que Timo Werner está ahí en cabeza, clarísimamente. Tenemos un mensaje. A ver qué se cuenta aquí. Pass luck vendido, vale, bien. Es lo que digo, no era nuestra intención venderlo, pero si recibimos una oferta y no es mala, pues... Pues ha sido muy buenas. Vamos contra el PSG, ¿vale? Es el último partido de este torneo de pretemporada. Era un grupo muy duro, ¿eh? Manchester City, Barça y Paris Saint-Germain. Y hemos ganado al City y hemos ganado al Barça afuera. Y ahora la última jornada contra el PSG. Si ganamos al PSG, ojo, porque firmamos un pleno en fase de grupo interesante. ¿Vale? Que el City ha ido con suplentes, sí. Que el Barça ha ido con suplentes, sí. Pero bueno, ahí estamos, tío. Que el PSG está con suplentes, con Guklu, que ha fallado un penalti y después se ha abarcado gol, pues sí. Pero estamos ganando al PSG también, tío. Con goles de Brahim y de Marco Reus. Alcácer que lo han cambiado. Alcácer ya se huele, ¿eh? Alcácer ya se está oliendo ya lo que le viene. Akanji Rip. Hostias, Akanji Rip. Sí, es cierto. Ahora veremos qué pasa. Te llega una oferta por todos los jugadores menos los que están transferibles. Sí, eso es la mítica, ¿no? Esa es la mítica del FIFA, tío. Es la mítica del FIFA, sin duda. Aquí me falta un jugador por poner. ¿A quién podríamos poner? No tenemos muchos jugadores para entrenar, ¿eh? No tenemos muchos jugadores para entrenar. ¿Wolf? Podría poner a Wolf, pero es que no tiene sentido. ¿A Pineda está entrenando? No está Orbelín Pineda, tío. ¿Cómo no está Orbelín Pineda entrenando, tío? Vale, está Orbelín Pineda y el resto más o menos se pueden quedar, ¿no? Sergio Gómez. Voy a quitar a Bafonta, tío, en serio. ¿Para qué quiero a Bafonta? Voy a quitar a Bafonta. Voy a quitar a Bafonta. Y vamos a poner otro entrenamiento a Sergio Gómez. Porque es que Bafonta está transferible, creo. Es que no me interesa. Y Valerdi como que tampoco me interesa. Vamos a poner a Sergio Gómez, tío. No sé en qué momento puse a estos jugadores, ¿vale? Voy a poner a Sergio Gómez y ya está. Le meto tres a Sergio Gómez porque realmente no hay más jugadores. Bueno, sí, está Isaac. Pero ya lo tengo entrenando, Isaac. Tengo entrenando a Isaac y es que no hay más jugadores, tío. El Dortmund no tiene canteranos con buen potencial. No tiene canteranos de buen potencial el Dortmund, tío. Ninguno. A ver. No hay más entrenamientos. Algunos podremos poner. Pasa largo y centros. Ahí va. Vale, ¿qué me decís? En Bolo, Pineda... En Bolo tiene ya 80. No suelo entrenar... No, no suelo, no. No entreno a los jugadores cuando ya tienen 80 de media. Me parece que ya con 80 de media es suficiente. Premio del torneo y jugador lesionado a Kanji. Cuatro semanas. ¿Llegará el primer partido de la temporada? No lo sé. Estamos a mitad de julio. Llegará a mitad de agosto. A la Supercopa, no. A las Supercopas, no. Creo que no llega ninguna, ¿eh? Creo que no llega ni a la Supercopa alemana ni a la Supercopa de Europa. Las Supercopas, por cierto, pues habrá que jugarlas, ¿no? Habrá que jugar las Supercopas. Isaac se va al sasuelo. Vale, perfecto. Iba Founta, oferta de 710.000. Ahí dice hasta 760. Aquí me dice el juego, un millón. Venga, vamos a pedir un millón. Es lo que me dice el juego, ¿eh? El juego ponía ahí que pidiese hasta 760. Pero después me ha puesto aquí que un millón. A ver. A Kanji... Ahí lo voy a dejar de momento. De momento ahí lo voy a dejar, que el juego sustituya. Delani, que vuelve a jugar en el centro del campo y en defensa juega Diayo. Sí, bueno, estaba entre Diayo y Zagadu. El juego ha puesto a Diayo, pues Diayo. Hemos tenido suerte que nos ha tocado la semifinal en casa. De momento llevamos pleno de victorias, ¿eh? Y este partido es en casa y lo estamos ganando ya con un gol de coque. Ni tan mal. Pero es que ni tan mal. Y el PSG que estaba perdiendo ha empatado. No sé qué pasará. Romagnoli ha marcado el segundo. Azpilicueta 2-1. El PSG que acaba en empate y puede que haya perdido en penaltis. Si pierde el PSG en penaltis, ojo que ganamos el torneo. Pues igual no ganamos el torneo porque es el Guanzú. Pero al Guanzú le toca en casa. Y claro, eso ya... Eso es bastante molesto. Premio en el torneo. Mathius. Vale, Mathius, Wolf y no sé quién. Mathius. 9,60 dice el juego. 7,50 voy a pedir yo. 9,50. 7,50. Sergio Gómez. De momento, Sergio Gómez cedido. De momento no. Sí, si me mandan la oferta más adelante igual. Pero es que ahora mismo... ¿Cómo veis ceder a Sergio Gómez? A Wolf no, porque Wolf está en venta. Sergio Gómez, a ver, la idea es vender a Gotze y que Sergio Gómez se quede como centrocampista suplente. Entonces, si lo cedo, pues... Si lo cedo no me lo puedo quedar, evidentemente. No sé, ni de coña. No lo cedo, ¿verdad? De la Nii, hombre, por fin una oferta de traspaso. Gracias. De la Nii, venga. 35,610 ahí el juego. A ver, no nos vamos a pasar. No nos vamos a pasar. Voy a pedir 36. Voy a pedir 36. Tiene el valor 22. Me han ofrecido 27. 30. Vale, te pido 30. 30 mínimo. Te pido 36 y 30 de mínimo. Vale, Chelsea. Aquí interrupción porque considera que el 950.000 es demasiado alto. Estamos hablando de que... ¿Me está diciendo que menos un millón de euros es demasiado alto? Fede Valverde, 78 de media. Ahora mismo no nos sirve. Quizá en un futuro sí. Y puede ser que lo fichemos porque es uno de esos jugadores que... Que ha mejorado muchísimo su potencial. Desde el comienzo del juego hasta ahora. ¿No vendas a Sergio? Sí, era una cesión. Era una cesión. Es que realmente no es una tontería. Porque además tenemos a Pineda, por ejemplo, en plantilla. Arbelín Pineda. Que no podemos venderlo. Voy a aceptar. Voy a aceptar. Porque es lo que digo. Tenemos a Pineda en plantilla. Godzé todavía no lo hemos vendido. Y no sé si lo venderé. Tenemos a Delany, que tampoco lo he vendido. Tenemos a Wichel, que tampoco lo he vendido. La posición está bastante bien cubierta. Vale, tenemos el último partido del torneo, que es contra Wanzhou. Es fuera. Y vamos a acabar mal. Ya lo sé. Hemos hecho pleno de victorias ganándole. Al City. Al Barça. Al PSG. Al Chelsea. Y estoy seguro de que no vamos a ganar a Wanzhou. Hemos ganado a cuatro equipazos. Pero nos ha tocado contra Wanzhou. Y nos ha tocado fuera de casa. Y no vamos a ganar. Vamos a perder contra Wanzhou. Marca Yang Liyu. Marca Yang Liyu. Y vamos a perder contra Wanzhou. Es que esto es evidente. Esto... No soy adivino. No soy adivino, ¿vale? No soy adivino. Yo lo he visto venir. De lejos. De lejos lo he visto venir. Perdemos contra Wanzhou. Lo he visto venir de lejos, ¿eh? De lejos, pero a kilómetros lo he visto esto. Vale. Aquí me falta un jugador. Dejad de quitarme jugadores ya de aquí, tío. Por favor. No sé ya ni a quién poner. En serio. Voy a entrenar a Valerdi. Porque ahora mismo es el cuarto central. Ahora mismo lo es. Si va a ser tu última temporada en el Dortmund, no lo vendas y quédatelo para verlo crecer. No sé si va a ser la última temporada en el Dortmund, la verdad. Igual hay más. Lo elegiréis vosotros. Informe sobre Joao Félix. Me da igual Joao Félix. Acuerdo para la venta de Bafonta. Venga, llévatelo. Llévatelo. Adiós. Rendimiento Copa de Alitas Asiáticas. Sí, muy bien. No me cuentes tu vida. ¿Cómo va el tema de jugadores? El tema de jugadores quizá deberíamos fichar a uno. Vamos a aprovechar para fichar uno ahora. Sé que me cuesta 4 millones. Sé que estoy perdiendo 4 millones el presupuesto, pero... Creo que es el momento de aprovechar y hacer esto. Porque de aquí a que me salga otra vez, un jugador 5-5 puede pasar mucho tiempo. De hecho, la pasada temporada quise hacer esto y cuando fui a mirar el tema de jugadores no había 5-5. Y por eso ya se me ha olvidado. Ya pasé completamente de eso. ¿Opina de disco? Bueno, no sé. No puedo opinar de un jugador que ha llevado meses sin jugar. Prácticamente. Habrá que ver ahora con Zidane qué pasa. Robin Kerr, nuestro héroe. Vamos a aceptar. Ponía yo hasta 540. No voy a negociar para 10.000 euros. Sinceramente. Nuestro héroe Kerr puede ser que se vaya. Gómez cedido al game. Vale. No me parece mala idea. Kagawa al United. Vale, hasta 13 millones dice ahí. Vamos a pedir 15. Vamos a pedir 15. Además tiene 14 de valor, tío. Págame 13 y medio por lo menos, tío. Tiene 14 de valor. No me jodas. Por mucho que tenga 30 años. ¿Por qué tanto asco a Kerr? No, yo no tengo asco a Kerr. Si es nuestro héroe. Yo no tengo asco a Kerr. Bueno, ahora un poco. Ahora un poco porque parece que Kerr es uno de esos jugadores pesados que no se va a ir. Y parece que Bafunta es otro. Y parece que Delany se va al Chelsea. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Delany parece que se va a ir al Chelsea. Y Kagawa parece que se va a ir al United. Y con eso... Vamos a ganar ahí un presupuesto interesante para ir a por un delantero. Tengo por aquí la lista de delanteros. ¿Y alguno que encaje? Hombre, sinceramente el que más encaja es Tim Werner, sin ningún tipo de dudas. Es que no hay... Cero dudas, ¿eh? De que Werner es el que mejor encaja. Aunque hay más opciones, ¿eh? Oferta por Toljan. Dos ofertas por Toljan. Hasta nueve... Hasta nueve millones pone ahí. Pfff, doce y medio me pone aquí el juego. Vamos a intentar pedir lo mismo a los dos equipos. Doce y medio y nueve de mínimo. Entiendo que uno de los dos equipos va a estar dispuesto a pagar una cantidad parecida a esta. Probemos. Probemos a ver qué tal. ¿Jugador recuperado o quién? A Kanji. Vale, se ha recuperado a Kanji muy pronto, ¿no? ¿No eran cuatro semanas? Eh... Me siguen quitando jugadores aquí, tío. No paran de quitarme jugadores. Pineda, vamos a poner Tati a entrenar doble. Vamos a ponerte triple. Y... Y el otro no sé a quién se lo vamos a poner. Ahora veremos. Y el otro se lo vamos a poner a Valerdi, porque es que no hay otro. Vale, Valerdi vamos a ponerlo a entrenar y... Bueno. Aunque se haya recuperado a Kanji, es importante que esté por ahí. ¿Qué me decís? Rashford. Hombre, Rashford es una posibilidad. Es una posibilidad a Rashford. Pero para mí el que más encaja es Werner, ¿no? Por eso de que es alemán. No te estoy diciendo que no voy a fichar a Rashford, pero... Creo que Werner es un fichaje que encaja más. De todas formas, ahora mismo no voy a fichar, porque tenemos que vender. Así que... En FIFA 16 o 17 vi que Pinedo entrenando siempre progresó hasta 95. Joder. Vaya tela. El Evercursen se quiere llevar a Zagadou. Va a ser que no. Bueno, negociamos. Negociamos. Va a ser que no, pero si pagan una cantidad interesante, unos 50 millones, pues adiós. Adiós muy buenas. No van a aceptar ni de coña, pero bueno, nosotros hemos probado. Delany vendido, me gusta eso. Acuerdo para la venta de Toljan con el Toulouse. 9.900. Vale, vamos a esperar a ver si el West Ham paga más. Y aceptaremos al que paga más. Evidentemente. Cesión por Reguilón, evidentemente no. Traspaso por Kerr, por mucho que acepte, va a acabar mal. Pero voy a aceptar. Y lo de Toljan, de momento al Toulouse no le voy a aceptar. Y con el West Ham vamos a esperar. Vale. Venga, bueno, vamos a esperar porque todavía no han dicho nada, básicamente. Vamos a avanzar. Paramos otra vez. Demanda inicial demasiado alta. Creo que la demanda inicial era 15 millones. Y el valor de Kagawa es de 14. ¿Qué querían a Kagawa? ¿Regalado o qué? No entiendo. No entiendo al United, tío. Nada, pues Kagawa pintaba bien y al final nada. ¿Cuánto te costaría Werner? Pues habría que mirar, ¿eh? Habría que mirar, no lo sé. No sé cuánto costaría. Tres mensajes. Oferta por Rode, oferta por Mendy, acuerdo para Toljan. A ver. 10.400, vale. El West Ham paga más, me lo imaginaba porque es un equipo inglés. Vale, 10.400. Y lo que vamos a hacer es negociar con el Toulouse para que pague 10.400. ¿Qué acepta? Bien. ¿Qué no? Fuera. Es así de simple. ¿Pagáis 10.400? La cosa es que Toljan no se vaya. Espero que sí. Oye, tío. La negociación esta que yo delego, ¿por qué no llega a un acuerdo en 10.400? No lo sé. Aquí, 10.400. Otra vez 10.400. Ahora 10.400 es la cifra. 10.400 es la cifra. Vamos a pedir 10. Quizá 12 es demasiado. O el juego interpreta que es demasiado. Vamos a poner 11.800. 11.800 son 200.000 menos, que es una tontería. Pero estoy seguro de que el juego interpreta que es bastante menos. El pedir 11.800 puede ser la diferencia entre que te rechace o que acepte negociar. Y aunque no te pague eso, pero te acepta la negociación, por lo menos. Kerr no se va, tío. Kerr no se va. Kerr estás pesado. Kerr estás pesado. Rodeo 11.800 ha aceptado. Claro, es que es el Leicester, tío. Es un equipo premier. Tendría que haber tenido eso en cuenta. Y aquí el Stuttgart le vamos a negociar directamente 10.400. A ver si paga. Y si no paga, pues fuera. Hay dos equipos ahora mismo que están dispuestos a pagar 10.400 por este jugador. 10.400. No le voy a pedir más. No tengo por qué pedirle más. Mira, le doy dos oportunidades. Última oportunidad. O aceptas 10.400 o rechazo. No, no. Pues ha aceptado. Ha aceptado. ¿Me decís que mira a Rashford? Venga, vamos a mirar a Rashford. Echa a Kerr. A ver, antes hecha a jugadores. Es que no hay prisa por echar a estos jugadores, ¿vale? Hay mucho espacio todavía. No es como en el Madrid, ¿no? Que ha habido muchas situaciones que estaba la plantilla llena. Ahora mismo aquí tenemos bastante espacio libre, así que no hay por qué tocar nada. Mira, Rashford jugando en el Bayern. Que juegue en el Bayern es un problema. Que juegue en el Bayern es un problema porque encarece el traspaso, sin duda. Voy a mirar delanteros, tío. Podría mirar delanteros así en general, ¿no? ¿Miramos delanteros así en general? ¿Algún desliga? A ver, venga, vamos a mirar delanteros, tío. A Huacar, a Lario. Mira, a Veloti jugando en el Bayern. Pero a Veloti con 83 de media no me interesa. No me voy a parar a mirar a los jugadores porque los que tienen mura media son directamente pelompones. Así que vamos a mirar directamente. 83, Saler. A ver si hay algo en la Bundesliga interesante. Kramerich 84. Buscamos mínimo 85, ¿eh? Aparece ahí Rashford. Y parece que no hay nadie más. Pues no hay mucha cosa, no hay mucho delantero aquí en la Bundesliga. Y si pongo delantero alemán... Hostia, delantero alemán el problema es que me van a salir muchísimos delanteros alemanes, ¿no? El problema de esto es que me van a salir un millón de delanteros, ¿no? Básicamente. Básicamente, pero mira, mira, no. Va rápido, va rápido más o menos. Aquí ha parado en uno, 78. María Gómez. Va rápido, va rápido. Vamos rápido, ¿eh? Como no nos tenemos que parar, 79. Vale. ¿Alguno más? 85. Werner. Nada. Por fichar un... Si queremos fichar un jugador que juegue la Bundesliga, o que sea alemán, solo tenemos a Werner. Jovic. Pero Jovic ahora mismo no. Estamos buscando un delantero que sea titular dentro de nuestro equipo. Jovic ahora mismo no tiene nivel para ser titular. ¿Que lo puede tener en un futuro? Sí, lo puede tener. Pero ahora mismo no lo tiene. Jovic, 81 de media. 88 de potencial. No sé cuánto tendrá ahora mismo. Werner en el Liverpool, sí. Está en el Liverpool fichado en 2018. Quiere decir que esta temporada lo podemos fichar nosotros. Vale. Venga, vamos a ir avanzando. Tenemos 58 millones. Mira, Jovic, a ver. Igual ha subido. Hombre, algo ha subido. Pero el 81 a 85 no ha subido ni a coña. Subir habrá subido, pero claro. ¿Cuánto? Igual ha subido 83. En 84 no lo podríamos llegar a pensar. Pero menos de 84 no renta. Menos de 84 no renta. Hostia, pues tiene 84, ¿eh? Oye, pues igual sí renta a Jovic, ¿eh? A ver, no es que juegue en el Benfica. Está cedido por el Benfica en el Eintrans. O está... A ver, en la actualidad está cedido por el Benfica en el Eintrans. Y aquí ya ha regresado el Benfica en esta segunda temporada. Pero evidentemente ha jugado en la Bundesliga, ¿no? Es un jugador que sería interesante. Pues Jovic, 88 de potencial. Werner, 87. Werner, 85 de media. Jovic, 84. Igual Jovic es más interesante. Ojo. Ojo cuidado, ¿eh? Está la cosa aquí entre estos tres, ¿eh? Entre estos tres está la cosa. Yo creo que ha llegado el momento cuando tengamos presupuesto. Lo que vamos a hacer es negociar con los tres y ver cuál es mejor. ¿Vale? Ver cuál es mejor calidad-precio. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Cuando llegue el momento, negociar con los tres y ver cómo... cuál es el mejor. No se llevan a Zagadu. Me lo esperaba. Y por hits pagan casi 10 millones. Me parece bien. Me parece bien siempre que no haya problema y hits se vaya. Llega la Supercopa, cosa que no me gusta porque vamos a jugarla. Vamos a jugar la Supercopa, ¿eh? Vale, Rode vendido 10 millones. Bueno, 11-800, 10 nos quedamos. Toljan 10-400, 8 y medio nos quedamos. Y las interrupciones han sido de Toljan que estaba con tres traspasos a la vez. 77 millones. Con esto tenemos para negociar por los tres. Werner entre 64 y 95. Yo creo que sí, con 70 y pico tenemos. Rashford yo creo que también tenemos para negociar por él. Y también tenemos para negociar por Jovic. Vamos a negociar, ¿vale? Entre Jovic y Rashford creo yo. Yo a Werner también lo voy a tener en cuenta. Me parece un buen jugador. Creo que tenemos presupuesto para negociar por los tres, ¿vale? Simplemente vamos a negociar y después tomaremos una decisión. También hay que tener en cuenta que si ficha uno de estos jugadores habría que vender al Cácer. ¿Metemos al Cácer, tío? ¿Metemos al Cácer aquí a ver qué pasa? ¿Le interesará al Liverpool Paco al Cácer? La cosa es que te devalúan mucho a los jugadores, tío. Estamos hablando de que en valor, al Cácer tiene 10 millones menos de valor que Timo Werner. Si yo te pago 20 millones, te estoy pagando 10 millones más del valor de Werner. De hecho, con esto, digamos que estoy pagando 57 millones y medio. Vale, si te meto 2 millones y medio más, te estoy pagando 60 millones por Werner. Me parece una buena cantidad. Es que, ¿veis? Si sumáis eso, voy a sumar a eso. No, voy a sumar a eso, tío. Voy a sumar a esa cantidad. A ver cuánto es lo que me está pidiendo realmente por Werner. Es que se le va, tío. Es que al juego se le va completamente, tío. Es que se le va completamente, tío. Me está pidiendo 107 millones por Timo Werner. A ver, espérate. ¿He sumado bien? Sí. ¿Qué cantidad de ese sumado? Espérate porque no sé ni lo que he sumado. No, no. Son 96. Había sumado el traspaso más el valor de Werner en vez del de Alcácer. Pero vamos, que igualmente 96 millones, tío. Es que se le va completamente, tío. Y se te va completamente, tío. 30 millones. Estamos pagando con esto prácticamente 70. Bueno, salirme y vamos a negociar de cero, ¿vale? Porque esto de meter jugadores es que es una mierda. Está fatal. Está muy mal hecho. Está muy mal hecho. ¿Werner es tu punto débil? No, la verdad es que no. Decía fichar a Werner porque es un jugador que no hemos tenido nunca. Tampoco Rashford ni Jovich. Realmente. Pero no sé, ¿no? Pensaba en Werner porque es un fichaje que puede encajar. Paso de meter jugadores en la operación, ¿vale? Paso porque es que no está bien hecho. Vamos a negociar por Werner sin meter a Alcácer. Y no puede llegar esta operación a 90 millones. Pero es que ni de coña. Ni de coña. Porque es que si llega no te lo voy a pagar. No te voy a fichar a Werner por 90 millones. Es que ni de coña. Te voy a pagar 50. Te voy a ofrecer 50. 89 millones. Pero que se te va la cabeza, tío. ¿Cómo te voy a pagar 89 millones por Werner? ¿Qué estás hablando, tío? 54.800. No, en serio. 54.800, tío. Te subo casi 5 millones. Que no te voy a pagar 89. Pero ¿qué te pasa, Klopp, tío? Que se te va la cabeza, Klopp. Tío, que se te va. Se te va completamente, ¿eh? Oye, a Klopp se le va completamente, tío. Pero ¿cómo te voy a pagar 89 millones por Werner? Se lo voy a pensar 58 millones. Este tío es tonto. Vamos a negociar con Rashford. Este tío es tonto. En serio. Estoy silenciando el móvil. Rashford. Te voy a ofrecer 55. Tiene 52 y medio. 55. Otro igual. Sí, vamos a fichar a Jovic, ¿eh? Vamos a fichar a Jovic. Porque es que aquí se le va. Es que se os va, ¿vale? Es que se os va completamente, tío. 100 millones ahora por Rashford. Es que me está pidiendo el doble de su valor, tío. Que tiene de valor 52 y me está pidiendo más de 100 millones. ¿Pero qué te pasa? Que se te va, tío. Que se te va completamente. Que se te va completamente, tío. 62-800. A ver si... A ver si cuela. Otro con pensárselo, tío. Todo el mundo se lo va a pensar. Pues nada. Sigamos pensándonos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a por Jovic. Jovic me pone ahí entre 45 y 60. Por favor, que al Benfica no se le vaya. Por favor, solo pido eso, eh. Que al Benfica no se le vaya. Saludo para Jats, Tony. ¿Qué tal? Jovic es la solución. Jovic, eres el salvador. Bueno, o el representante del Benfica realmente es el salvador. Tío, entre 45 y 60 no me han pido a 62. Hostia, no me jodas. Tío, estábamos confiando en ti. 48-200. No, tío, estábamos confiando en ti. No, no, no me jodas tú también. Evidentemente es menos que los otros, pero... Sigue siendo una pasta, eh, lo que me está pidiendo. 52-800 y ahí... Otra vez se lo va a pensar. Todo el mundo se tiene que pensar las cosas. Pues nada, todo el mundo se lo va a pensar. Todo el mundo se lo va a pensar. Pues nada, vamos a avanzar. No, no podemos avanzar porque lo siguiente que tenemos es la Supercopa de Alemania. Voy a jugar la Supercopa. Vamos a jugar la Supercopa. No nos queda otra. Nada, todo el mundo se lo va a pensar. Pues nada, que todo el mundo se lo piense. Mientras nosotros jugamos la Supercopa y ganamos a Alemania. ¿He puesto equipación alternativa y me sale esta amarilla? ¿La equipación alternativa del Borussia Dortmund es amarilla? ¿Qué es esto? A ver, quiero verlo repetido aquí en el directo. ¿La camiseta alternativa del Borussia Dortmund también es amarilla? No tiene sentido eso. ¿A quién se le ocurre eso de poner una equipación alternativa que sea exactamente igual que tu primera equipación? No tiene ningún sentido eso. ¿Te pedirán lo mismo? Sí, es probable. Igual Jovic acepta. Yo confío en que el Benfica va a aceptar. Seguramente Rashford y Werner no, pero confío en que el Benfica sí va a aceptar. Bueno, Supercopa de Alemania sigue siendo el Cácer nuestro 9. Y bueno, se debutan varios jugadores. Debuta Fabiño en partido oficial. Debuta Braimi. Creo que nadie más. Bueno, ahí Deleali. Fabiño, Deleali en el medio y Braimi arriba. Son los tres jugadores que debutan en este partido. ¿Qué le pasa al Hoffen? Mi tío está tocando demasiado. Venga, ya está. Robamos y vamos a intentar salir rápido. Buen paso, Braimi. Bien. Comienza bien. Primer balón que tocas, haces eso. Madre mía, no sé qué está pasando ahí. Vamos a salir por aquí por banda. Con la calma, con la tranquilidad. Vamos a tocar. Y vamos a conseguir que le llegue el balón a Braimi. ¿Qué? Se le va el control y se le va el tiro. Madre mía, por favor. Braimi, eso era medio gol, tío. Comienza mal Braimi, eh. Comienza bastante mal. Vale, vale. Buena presión ahí. Bueno. Deleali podría subir, eh. Gracias. Deleali, toma. Casi. Casi. Lo ha intentado Paco, pero no ha podido. Buen pase de coque, eh. Oye, buenísimo el pase de coque. Me gustaría irme a las repeticiones a la cámara donde sale ahí la línea del pase y ver cómo claramente ha pasado a Deleali y el pase se ha ido donde le ha dado la gana. Ojo, porque está entrando Royce. Braimi está flojo, eh. Ha fallado el primer pase. Ha fallado la primera ocasión que era clarísima. El centro lo que ha puesto ahora ha sido una mierda. Braimi, tío. Hay que mejorar eso, eh. Braimi, Braimi. ¿Vas a dar una? No, en serio, tío. Braimi, ¿vas a dar una o qué? Mira que Braimi me gustaba cuando lo teníamos en la Superliga Definitiva, eh. Pero aquí ha empezado bastante mal. A ver los jugadores. Vale, bien, ahí se ve lo. Vale, bien, saquemos el balón. Fabiño un poco tronco, ¿no? Fabiño es un poco bastante tronco. Primera cosa que hace bien Braimi. Robar un balón. Oye, está partido entretenido, ¿no? Bueno, no lo sé. Decidme. Decidme en comentarios. Pero yo creo que está partido entretenido. Las Jofenheim no están jugando mal. No están jugando nada mal. Joder, ¿se ha ido en serio? ¿Cómo se ha ido de ese medo ese? Bueno, vamos a echarle aquí un malo a Royce, que es el que soluciona cosas aquí. Pero claro, si es Alcácer que da ese pase, pues mal vamos, eh. Ojo, Braimi. Bien, Braimi. Has aprovechado un balón perdido. No es que te lo hayas llevado tú. Y Alcácer. Alcácer que falla primero. Bueno, le tapa el primero y marca el segundo ahí de rebote. El portero podría haber parado. Pero bueno, ahí está. Braimi, Braimi vendido. Sí, sí. El partido está un poco, no sé, un poco de hándicap quizá. No sé, no sé. No logro saber por qué está costando tanto. Y por qué Braimi, por ejemplo, ha fallado todo. Oye, Fabiño, ¿podría dejar de subir? ¿Querés ser el medido centro defensivo? No, digo yo, eh. Que igual le gusta subir, pero... Eh... Se ha jugado el penalti el defensa, eh. Se ha jugado el penalti y el portero ha parado bien. O sea, vamos a poner a Fabiño. Fabiño, a ver si por lo menos remontase cabeza. No. Pues se va Fabiño, entra Kanji. Y es córner otra vez. Sí. Vale. Pues nada, Fabiño, ¿te quedas ahora ahí? Sí, ahora sí se queda ahí y no llega. Vale, bien. No pasa nada. Uf, Fabiño ahí... No sé, realmente ahí estaba para tirar con un zurdo, tío, pero tiraba con Fabiño. Y no ha salido demasiado bien. Bien, dele ali ahí ese pase. Ojo, Brahim, entra, ponle al segundo. Vale, bien. Ponle las instrucciones a Fabiño que se quede atrás. Debería hacerlo. Debería hacerlo, pero no voy a perder tiempo ahora, la verdad. Quizá fuera de cámara luego. A ver, yo no tengo problema en que en medio centro defensivo me suba. De hecho, suelo jugar con el medio centro defensivo subiendo. Pero es que lo de Fabiño me parece demasiado. Creo que está subiendo demasiado. Bueno, gol de dele ali. Ha cantado el portero, eh. El portero del Hoffenheim, de momento, es lo peor del partido. Junto con Brahim. Lo peor del Hoffenheim, sin duda, eh. El tiro desde la frontal de dele ali es bueno. Está solo. Pero hay que decir que el portero se lo come. El portero toca y se la come. Vale, bueno, ganando 2-0 al descanso. Una primera parte entretenida, eh. Para que veáis que no siempre es fácil, tío. Que claro, después veis ahí superresultados, pero no siempre es fácil. Al final hemos estado atacando. Pero es complicado. Los jugadores fallan pases y la máquina no defiende mal. Y los dos goles que llevamos ahora mismo, pues, son realmente cuando falla el portero, eh. Que para que veáis, tío. Hay gente que dice que es muy fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil jugarle a la CPU en definitiva. También os digo, eh. Es mucho más fácil jugar en definitiva que jugar en la dificultad Ultimate que hay en Squad Battles, por ejemplo, en Ultimate Team. Es mucho más fácil jugar en definitiva que hay en modo carrera. Pero vamos, os lo aseguro al 100%. La dificultad Ultimate de... La dificultad Ultimate de Ultimate Team es bastante más difícil que la dificultad definitiva, que es el equivalente en modo carrera. Es una realidad eso, eh. Os lo digo yo que he jugado a los dos modos. Sí, Manolo, ya se ha confirmado y creo que... ¿Cómo ha dicho ha fichado por la Toneja? Pues bien. Parecen bronce los jugadores. Los míos están fallando demasiado, tío. Hay partidos que el juego no quiere que ganes, eh. El Handicap es una realidad y... También está contra... Contra la máquina. No solo es online. Contra la máquina también. De hecho, si te pones a jugar un partido rápido con un amigo, también hay. El Handicap es algo que está en todos y cada uno de los modos... En cada partido. En cada partido de FIFA hay Handicap. Eso es una realidad. Te puede afectar más o menos, pero... Es algo que puede aparecer en todos los partidos. Más de minuto 60. Estamos 0-2. De momento parece que la Supercopa no se va a complicar. A no ser que marque ahora los ofrecen dos goles seguidos. Buen pase de Mendy, la verdad. Está Fabinho completamente solo. Le estoy apuntando a Fabinho y... No sé, tío. Está partido raro, eh. Está partido que igual el juego ahora hace que se ponga emocionante. No, no, si es lo que digo. Si es que no sé dónde va a ser pase de ese medo. Está partido entretenido. Muy entretenido, sí. Yo no tengo ningún problema en perder tiempo, eh. Ninguno, vaya. No es mi intención, pero... Si me obligan... Tendré que hacerlo. Se ha quedado Royce atrás. ¿Por qué se ha quedado Royce atrás? Si Royce hubiese seguido la carrera, habría llegado. No sé por qué. ¿Coke? ¿Coke se ha quedado dormido? Ha chocado ahí y se ha quedado dormido. Cambios, sí. Vamos a hacer cambios. Sí, normalmente al 67 o así hago cambios. Creo que no ha salido el balón... Antes de eso. Vamos a sacar a Sancho. Por aquí, por Royce. Que está más cansado. Vamos a poner a Brahim en la izquierda. A ver si en la izquierda hace algo más. Vamos a cambiar a Deleali, que lo veo bastante cansado. Vamos a sacar a la HUD. Y venga, vamos a poner a Emolo arriba. Suelo cambiar a los jugadores que están más cansados. No... No sigo un criterio de sacar a un jugador para cambiar esquemas ni nada. No suelo cambiar al esquema, la verdad. También. También es que no cambio el esquema porque no suelo ir perdiendo los partidos ni nada. Uf. Puf. Me lo he jugado ahí, pero ha salido bien. Bueno, hemos sacado el balón jugado perfectamente. Y ahora mirad la contra que se nos queda, eh. No se nos queda ninguna contra porque el Hoffenheim va minuto 75 perdiendo 0-2. Y sigue teniendo a todo el mundo atrás. Toda la defensa atrás, tío. ¿Por qué no bajan los jugadores del... ¿Por qué no suben los jugadores del Hoffenheim? Pues no lo sé. El tiro ese de Brahim y no sé, tío. Podría haber ido mejor, ¿no? Pregunta. Bueno, si Hoffenheim sigue defendiendo, pues perderá el partido 0-2. Es una realidad. Si se queda con toda la defensa atrás. Ojo, Bendy. Tienes que llegar, eh. No llega. Le mete bien cuerpo. Ojo. Hostias. Ahora, tío. Ahí tienes que salir, hostias. Me ha pasado el balón por delante. Volvemos a sacar el balón bastante bien jugado, eh. Y ojo, porque tenemos contraataque. Bueno, contraataque, entre comillas. Porque se quedan tres defensas atrás. Ojo. Se ha metido un bolo mal, tío. Tendría que haber tirado. Pensaba que el bolo se iba a posicionar bien, pero no, tío. Pues nada, da igual. Estamos 0-2. Tampoco nos vamos a preocupar. Por desperdiciar esta ocasión. Cogre el centro, casi. Llega Kanyi, llega Kanyi, llega Kanyi. Perfecto. Oye, da Hood bastante bien, tío. Iniciando las jugadas, eh. Me ha molado bastante da Hood, eh. Hostia, Fabiño, tío. Tienes un troncazo ahí en la pierna. Impresionante. Bueno, da igual. Ganamos 0-2, ¿vale? Ganamos 0-2 con esos dos goles en la primera parte. Y ya está, coque de capitán. ¿Qué hace coque de capitán? Bueno, supongo que le ha puesto el juego al quitar a Royce del campo. Vale, pues ganamos. Bien, bastante bien. Bastante cómoda esta Supercopa de Alemania. Vamos a continuar ahora con los fichajes. Vamos a ver qué contestan los equipos por Rashford, por Jovic y por Werner. Kerr no llega a ningún lado. Rashford inaceptable, 114. Werner inaceptable, 89. Les van a dar por culo a los dos. Pero vamos, así que claro. Así de claro. Vamos a esperar por Jovic y vamos a confiar en que... Bueno, es que da igual. Es que aunque... Aunque acabe pidiendo 60 millones va a ser mejor que fichar a Werner por casi 90 y que fichar a Rashford por 100. Bueno, por 100 no, por 115 prácticamente. Vale, pues nada, el fichaje va a ser Jovic. El fichaje va a ser Jovic. Voy a ir poniendo transferible al Cácer porque va a salir... Y poco más. Es que ahora mismo tenemos bastantes jugadores transferibles, tío. Esto es lo que no me gusta, tío. Yo ficho a un jugador y automáticamente debería de vender a su repuesto, pero no lo vendo porque no recibo ofertas, tío. Y eso es una mierda. Fichamos a Fabinho y, por ejemplo, a Delanilla ya lo hemos vendido. Pero hemos fichado a Dele Alli y no hemos vendido a Witzel. Y vamos a fichar a Jovic ahora y no voy a vender a Paco Alcácer. Lo estoy viendo venir. En fin, Jovic. Ha aceptado, ¿eh? Confiaba yo en que iba a aceptar y he acertado porque ha aceptado. Te pidió aún más incluso por Rashford. Pss, ni idea, la verdad. Pasando, pasando de Rashford y pasando de Werner. Vamos a por Jovic que se queda en 52 millones 800. Me parece un fichaje muy bueno. Es que estos me parecen excesivamente caros y este me parece bueno. Este no me parece caro. Quizá por más de 60 millones, quizá sí me habría parecido caro, pero es que no lo vamos a sacar por más de 60, sino por 52, 800. Me parece un buen fichaje. No sé por cuánto venderemos Alcácer, pero este jugador tiene la misma medida que Alcácer y tiene 88 de potencial. Alcácer tiene 85. Y además este jugador tiene 21 años, así que este jugador es muy necesario. Es muy necesario Luka Jovic. Había otras posibilidades, pero este jugador es muy bueno. Y empieza la temporada en 84, pero... 85 va a llegar, 86 puede que también. Vamos a ponerle lo que pida y Jovic es el nuevo 9 del equipo. Y a estos dos los voy a quitar de aquí porque no me interesa. Fuera. Vale, pues con esto cerramos un fichaje importante, que es el de un 9. Y ahora mismo con esos 20 millones, pues nos toca esperar. Brahimi baja. Me encanta. Brahimi ha bajado de media. Hay que ir a por otro jugador ahí, pero es que... ¿Qué hacemos? Con 20 millones no hacemos nada. Si vendemos Alcácer y a Witzel, pues igual nos lanzamos a por un extremo. O tampoco, porque realmente Brahimi no lo puedo vender. Es complicado, ¿eh? Es complicado eso. Jadon Sancho va a ser... Va a acabar siendo nuestro extremo derecho. Va a acabar siéndolo sin ningún tipo de duda. Y esta cosa puede que acabe siendo el portero. Esta cosa va a ser el portero, porque es más joven que Jor y tiene más potencial. Esta cosa es el portero. Ya. Sí, sin dudarlo. Y el tema de Sancho y Brahimi, pues en cuanto Sancho llegue a 84, pues pasará lo mismo, ¿no? Que lo cambiaremos. Vale, pues vamos a seguir un poco más. Vamos a llegar hasta la Supercopa de Europa. No vamos a jugar la Supercopa de Europa. Pero vamos a ver si llega alguna oferta o llega algo. Es un día, tampoco mucho. No voy a jugar la Super... No voy a jugarla ahora, quiero decir, ¿vale? La jugaremos en el siguiente episodio. Hitch vendido. Vale, otra venta más. Y con esto lo vamos a dejar. Con esto vamos a dejar el directo de hoy. Vamos a ver cómo acaba todo, ¿no? Esto... Así es como acaba nuestro equipo. ¿Qué se podría mejorar para el siguiente episodio? ¿Quizá un defensa? ¿Quizá un portero? ¿Quizá un centrocampista? ¿Un defensa qué os parecería? Un defensa no me parece ninguna tontería. No me parece ninguna tontería un defensa central. ¿Vale? Estoy mirando. Estoy mirando ya defensas a ver qué encuentro. Pero podéis dejarme en comentarios alguno. Y podría ser interesante de mirar alguno, yo creo. Porque nuestros centrales tienen 90 y 87 de potencial. Tienen muy buen potencial, ¿está claro? Pero quizá nos vendría bien algo más de competencia. Un central ahí potente. Quizá el regreso de Hummels. Por ejemplo, ¿eh? Se me ocurre. El problema es que fichar jugadores del Bayern ya hemos visto cómo lo inflan, ¿no? Ya hemos visto a Rashford que nos pidió en 115 millones. Anda, mira. Pues no es del Bayern. Perfecto. Ay, llevan el club desde 2019. No vamos a poder ficharlo. Buah, problema eso. Bueno. Voy a mirar. Porque igual lo ficharon en invierno y ahora sí puedo venderlo. Sí, sí puedo ficharlo yo. A ver. ¿Puedo fichar a Hummels? No. No, Hummels no es una opción. Tiene que haber alguna. No duró ni unos meses Braimi. No, Braimi no ha aguantado nada, tío. Con 85 de media. Estábamos hablando aquí de que Hummels era muy interesante. ¿Quién más puede ver así de interesante, tío? No sé, estoy pensando. Estoy pensando. Bueno, estoy pensando y mirando, realmente. Estoy viendo aquí a Zule, por ejemplo. ¿Mirará gente gratis? Sí, sí. Ficharemos tres jugadores gratis por temporada. Ya lo comentamos. Zule, pero claro. Zule es imposible, yo creo, sacar del Bayern de la Múnich. Estoy mirando. Algún jugador tiene que haber, tío. Davison Sánchez, por ejemplo. Hombre, Davison Sánchez, como poco, es interesante, ¿no? Es un jugador que creo que no hemos tenido en ninguna serie. No me parece un mal fichaje. Aunque también os digo, este jugador aparece con 84 de media. Estamos en la segunda temporada y sigue teniendo 84 de media. Y tampoco es un jugador que tenga mucho más media de lo que ya hemos visto en nuestro equipo. Que es 83. No, pues igual Davison Sánchez parecía, pero no es tanto. Estoy mirando. No sé, la verdad. Bueno, ya veremos. Ya veremos centrales y... Ya veremos centrales y es necesario, la verdad. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Creo que ha sido un directo interesante. Hemos hecho varios fichajes y... Hemos fichado a Dele Alli, hemos fichado a Jovich. Y ya está, realmente hemos fichado a esos dos jugadores. Hemos jugado a la Supercopa de la María y le hemos ganado. Hemos tenido, yo creo, un directo bastante, bastante interesante. Estoy mirando aquí los requisitos para hacerme afiliado de Twitch. Y nos queda una hora y pico en directo. Nos queda una hora y pico en directo. Para conseguirlo. Quizá el directo... Que tengamos este domingo. Este domingo tendremos directo de esta serie, ¿vale? Y estaremos una hora y pico, seguramente, para completar ya eso de hacerme afiliado de Twitch y poder activar las suscripciones a este canal y todo eso. La port. Sí, bueno, la port puede ser interesante. En fin, espero que os haya gustado este directo y... Hoy qué vídeo. Hoy... Real Madrid. Episodio 55 de Madrid. Te hago spoiler del título, se sube en un minuto. El momento de los Regems. Episodio 55 de Puedo Carrera en Madrid. A las 9, Pokémon Let's Go Pikachu. Y a las 10, seguramente, suba este directo. Así que nada, espero que os haya gustado el directo y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. Abisodio 56 de Puedo. Bola, bye, bye. Te das. Bola, bye. Abisodio 56 de Puedo. No, no. De la 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 La. Bola, bye. Chau, chau, chau. Bola, Хотuzio 56 de Puedo.